Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña de la película Torque o como se conoció aquí en América Latina como Torque Furiando Ruedas y como se conoció también en España como Torque Rodando al Límite bueno, como todos sabemos la película Torque Furiando Ruedas, como sabemos es del mismo productor de la franquicia Rápido y Furioso o sea, Neil Moritz, si vamos acá a Wikipedia, en la dirección de esta película, la dirección de esta película está a cargo de Joseph Kahn el guión está a cargo de Matt Johnson, el que produjo la banda sonora fue John Blood S el montaje está creado por Trevor Raven, el vestuario por David Blackburn y bueno, además como todos sabemos, esta película corre en torno a Kerry Ford que está interpretado, si vamos acá, por Martin Henderson que como sabemos es un motociclista que es líder de una pandilla de motociclistas precisamente que... el cual está acusado por el homicidio de un narcotraficante que también es de una pandilla rival recordemos que aparte de Martin Henderson están también Matt Schultz Ice Cube Manet Maisur Jamie Presley Jun Will Jun Lee Jay Hernández Fredo Star y Cristina Milan esta película fue creada precisamente esta película fue creada por la productora por la productora Village Roadshow Pictures una filial de Warner Brothers y además y la encargada de la distribución es la mismísima Warner Brothers precisamente y bueno, esta película se estrenó en el año 2004 y es de género acción y road movie también es de tipo road movie y dura 84 minutos precisamente bueno, ahora a continuación vamos a ver a los personajes bueno, como yo ya les dije anteriormente Martin Henderson es Kerry Ford Manet Maisur es Shane que como sabemos es la novia de Ford el amigo de Ford y el miembro de su banda es Jay Hernández que interpreta a Dalton Jun, no Will Ju Lin interpreta a Val quien es el amigo de Ford y también es miembro de la banda de Ford Cristina Cristina Milian interpreta a Nina que es miembro también es parte de la banda de Ford y es la novia de Val Matt Schultz es Henry James que es el líder motociclista de una pandilla llamada los Helions y es un traficante de droga Jamie Presley es china y es la compañera de Henry y además es y también es miembro de la pandilla de esta pandilla los Helions Max Beasley es Latter quien es el miembro de esta pandilla llamada los Helions Ice Cube es Tree Wallace quien es el miembro de es el líder de la banda de la otra banda rival los Reapers y también es motociclista al igual que Ford Fredo Star es Junior Wallace quien es el hermano de Trey y es el miembro de la banda de esta banda llamada los Reapers Gishijam Gishigamba es Nomo quien es también el miembro de la banda los Reapers los Reapers Eddie Stieblis y Faiso Love interpretan respectivamente a Razan y a Sony y también son miembro de la banda de la bandilla de motocicleta los Reapers Adam Scott es Jay McPherson e interpreta a un oficial del FBI corrupto Justina Machado interpreta a Teja Herdensor que es también es una oficial del FBI el niño de la gasolinería que aparece al principio de la película Sia McKeith y es interpretado por Heidi McFarlane Yellow Car Driver es interpretado por John Ashker y es conductor de un auto amarillo y Red Car Driver que es conductor de un auto de un automóvil rojo es interpretado por Scott Goe Harry Anthony Schilly interpreta a Frank Schilly quien es un agente de un agente de policía John Doe interpreta a Baines quien es el sheriff del condado y el que interpreta a un granjero de un área de descanso es Jerry Winsett y al barbero de un área de un área de descanso que se llama Air es interpretado por Jim Cody Williams bueno como yo ya le dije anteriormente tiene similitudes con la franquicia Fast and Furious y precisamente fue ya esta película fue llamada The Fast and Furious The Fast and Furious en motos refiriéndose a la utilización de muchos de los elementos temáticos entre estas dos cintas y como yo ya dije anteriormente fueron producidas las dos por Neil Moritz como sabemos en Fast and Furious Dominic Toretto interpretado por que es interpretado por Vin Diesel termina por ir a México y en esta película también van a México Ford y su banda Matt Chulz quien es el que interpreta al personaje Henry James el mismo que en Rápido y Furioso o sea Fast and Furious protagoniza a Vince quien es el amigo de infancia de Don bueno y bueno esta película me gusta pese a que tuvo crítica bastante negativa en su tiempo por por parte de los mismísimos críticos pero igual me gusta de hecho yo la vi recientemente por la aplicación HBO Max que no HBO Max que está aquí en mi casa y bueno y me encantó mucho esta película yo ya la he visto varias veces y quisiera verla una vez más en algún momento y bueno y esa ha sido mi reseña de la película Torque y con esto cierro este video adiós camifuera chao